Sala de parejas Dice que lo único que quiere su pareja es quedarse con todo Ahora recibamos en la sala al árbitro, la doctora Ana María Polo Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de parejas ¿Usted es el demandante? Bueno, pues explíqueme sus alegaciones y qué exigen Hace más de un año que yo estoy trabajando Yo trabajo mucho porque yo y ella tenemos una casa juntos Yo la trato de mantener, yo trato de hacer todo para nosotros ¿Ella no trabaja? No, ella no hace nada ¿En la casa no hace nada? No, ella hace lo que hace desde el hogar que eso es trabajo también Y de vez en cuando Pero el problema es que ella ha estado, tú sabes Como siempre está saliendo con mi mejor amigo Y entonces yo no sé lo que está pasando y eso es lo que yo vine a saber ¿Es tu mejor amigo? Bueno, a ver, momento, un momento Él dice, que él sospecha que tú y su mejor amigo Que déjame, dicho sea de paso, no es amigo tuyo Si fuera cierto, no es amigo tuyo Bueno, eso es lo que yo quiero saber Porque si es amigo mío de verdad Él no va a estar con ella Pero yo quiero que ella me lo diga Si él está con ella Bien Él dice que tú y su amigo Pues están pasando mucho tiempo juntos Y él sospecha que quizás tú estás teniendo una relación íntima con su amigo ¿Qué respondes tú? ¿Qué respondo yo? Sí No No es cierto ¿Por qué te pasas tanto tiempo con el amigo? ¿O te pasas tiempo con el amigo o no? Porque él nunca está en la casa, siempre está mataperreando ¿Mataperreando? Yo trabajo para mantener mi casa Yo mantengo mi casa, yo le compro lo que a ella le hace falta Y ahora yo me estoy dando cuenta de que ya a mí, ella no me pide nada ¿No te pide nada? No, es que ya debe, cada vez que viene a la casa, viene con zapatos nuevos, ropa nueva Viene con dinero, con arete Y yo le pregunto, ¿dónde tú sacaste eso? Tu amigo me lo compró Eso es verdad Pero si es tu mejor amigo, chico Cada vez que le llamo por teléfono, está el amigo, oigo el amigo ¿Y tu amigo no trabaja? Llamo a mi amigo Pero él no trabaja Él tiene que estar trabajando Pero tiene mucho tiempo libre, ¿no? Claro Si se lo está pasando con ella Bueno, a ver ¿Te pasas o no te pasas mucho tiempo con el amigo de él? Sí, pero es porque es amigo de él It's your friend Sí, espérate Si yo estoy con un amigo tuyo, no estoy con otra gente Por favor, dirígete a mí, escúchame Dirígete a mí, dirígete a mí Sucio ¿Qué tú excusas aquí? Que como es el amigo de él, es inofensivo la relación de ustedes Sí No está pasando nada No Tú juras, porque vienes a decir la verdad aquí, sería absurdo si vinieras a perder el tiempo Tú juras que tú no estás teniendo una relación con su amigo No No sirve Sí o no Yo sé que no te estás comprando nada a ti de gratis Tú le tienes que estar dando algo Tú le tienes que estar dando algo A ver, un momento Es porque es tu amigo Tú a mí no me compras nada Qué pin... Ay, por Dios Pero ya empezamos con la lengua sucia Por favor Será sucia lo que es Siempre estás con la lengua Por favor Cuéntame ¿Cuántas horas del día te pasas con el amigo? No tantas Y antes él te compraba las cosas que te hacían falta No A las 3 de la mañana, 4 de la mañana Llegas a las 3 de la mañana Esa es mentira de él, es un mentiroso No es mentira mía ¿Es cierto o no es cierto? Claro que es cierto Lo más perfecto que yo y Diego son las 12, tú Bueno, ¿y en qué pasas el tiempo con el amigo? ¿Qué haces con el amigo? Nada Dándole c... ¡Por favor! ¡Váyanse! Por favor Ay, qué aburrida estoy de la mala El que me vuelva a usar una mala palabra Lo voy a multar 10 pesos Fácil, ¿ok? Facilito A ver si ustedes pueden decir una oración Sin usar una mala palabra ¿Creen que pueden hacer eso? ¿Creen que lo pueden hacer? Vamos a tratar Explícame una cosa Ustedes tienen una casa juntos, ¿sí? Viven juntos Tú trabajas, tú pagas la renta ¿Quién compró los muebles adentro de la casa? Yo ¿Cómo compraste los muebles de adentro de la casa? Mi mamá ¿Tu mamá te dio el dinero? Ajá Bien No digas más mentiras, mía Siempre están comiendo El televisor de Libre Mira, oye 10 pesos 10 pesos Y voy a ir apuntando acá Demandante 10 dólares Por la primerita mala palabra Siga Vamos a seguir Vamos a seguir Tú vienes a demandar aquí Por favor Mantente en orden Tu mamá te dio el dinero de los muebles Ajá ¿Sí? Ajá ¿Tienen televisores? Ese tipo de cosas Sí ¿Cuántos televisores? Dos Dos ¿La casa es propia o es arrendada? ¿Es rentada? No, una casa sola Una casa mía La casa la compré yo ¿Pero es comprada? Sí ¿Y a nombre de quién? Pero mitad de la casa es mía ¿A nombre de quién está la casa, señor? De los dos ¿Quién tiene el título de la propiedad? Yo, yo tengo todo de la casa ¿Cuándo tú compraste la propiedad? ¿Antes de estar con ella o después de estar con ella? Yo tenía la casa un mes antes de conocerla a ella Ah, un mes antes de conocerla a ella Así que tiene que estar a nombre tuya sola Yo la tengo todo Bien, ok Vamos a ver ¿Cómo lo vamos a casar? Y yo tengo más sentimiento que tú estás ¿Ese es tu mejor amigo? ¿Qué yo te voy a hacer con tu mejor amigo? ¿Eres estúpido o qué? Ok, demandada, por favor Conte para las cosas Cuéntame qué haces tú un día Eso es lo que estoy haciendo ahora Cuéntame un día ¿Te levantas por la mañana? ¿A qué hora te levantas? Como a las nueve Como a las nueve Esa es que está a las doce Por favor, cállate y no me interrumpas más Te levantas a las nueve ¿Qué haces después? Duerme el día entero Por favor, cállate Limpio la casa Ajá Le lavo los Calzoncillos a él Ya, te ayudé Vamos ¿Qué más? Todo yo hago en la casa Él no hace nada Cocinas Él no limpia un plato en esa casa ¿Y cuándo ves al amigo? Bueno, mira, eso no es lo importante Cuando él va para la casa Permiso, permiso El amigo va y te visita Sí ¿A qué hora llega a tu casa? Permiso No sé, no viene todos los días ¿No viene todos los días? No Permiso Yo lo único que quiero saber Es si tú me estás pegando los tapos O no, ya Es lo único que quiero saber Yo no traje para aquí Para estar comiendo Dime la verdad Ya Ya vas por 20 dólares Ah, el novio de hacerlo ahí Entonces Ya vas por 20 dólares No, tú eres el que estás usando malas palabras No uses más malas palabras No uses más malas palabras ¿Bien? Después de la pausa Ingresará a la sala El mejor amigo del demandante Y hará una aclaración Ya volvemos ¡No estamos! ¡Suéltalo, recibe! Muy bien Explícame los bienes que ustedes tienen en común Que me hace falta entender Porque tú eres el demandante Y estás pidiendo algo Me imagino Estás exigiendo algo Quedarte con las propiedades ¿No? No, yo quiero todo Yo lo único que yo quiero Es porque ya sé que ella me está pegando Ella me está pegando Ella me está pegando ¿No estás casi seguro de eso? Sí, ya estoy seguro de eso ¿Ya no te está pegando los tapos? Ya estoy seguro Pero mira, ella te dice que no Yo lo único que quiero saber Es que si yo me puedo quedar con todo Y que si ella puede recoger todo lo de ella Yo no me voy a ir La robita de ella De ahí yo no me voy a ir La casa que era tuya antes de la relación Los muebles que dice ella Que los compró su madre ¿Cuántos televisores hay? Dos Dos televisores ¿Quién los compró? Son míos los dos Los dos los compré yo Tú compraste los dos televisores Ella no trabaja Estéreo tienen Sí De música Sí, todo es mío Todo es tuyo Ella no tiene su ropa La ropa Su ropa y sus prenditas Su aretote y eso, ¿no? Una pila Él está siendo honesto contigo ¿Sí? A ti te parecerá Que estás mataperreando Pero quizás estás trabajando Porque para mantener una hipoteca Eso es lo que él dice Bueno, escúchame Pero para pagar la hipoteca Y la electricidad Y el teléfono Y el carro Hay que producir dinero Esas cosas no se pagan solas No, dinero nada Que ella y el amigo mío Que se vayan todo para la p*** Que se vayan para la p*** Señor demandante Ya vas por 30 dólares Eres un monocero 30 dólares demandante Porque no puedes tener La lengua tan sucia Con 40 y Se lo voy a preguntar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, tortillera Estoy comiendo m*** conmigo Sucia ¿Cómo me vas a decir Que le ponga más dinero Y dale? ¿Qué? ¿Por qué? Pues es más fácil No le ponen valor a nada A nada Ni a la amistad Ni al amor Ni a la relación Ni a nada No quiero nada con ella Nada Te voy a preguntar una vez más Tú le eres fiel a él O le estás siendo infiel Escúchame una cosa ¿Cuántas veces te voy a tener Que decir que no? Me lo vas a tener que decir Cuántas veces te lo pregunte Mira que fácil Bueno, no No es no Mira que fácil Mira que fácil No es no Y la multa tuya va de 50 Tenemos una persona Que va a hacer una aclaración aquí Que pase por favor Señor, ¿Usted quién es? Yo soy Alberto Alberto, ¿Tú quién eres? Yo soy el amigo de este tipo aquí No es amigo mío nada Tú eres un descalado lo que eres Y amiga de ella Y amigo de ella Ajá Tú estás ¿Y qué vienes tú a aclarar aquí? Yo vengo a aclararte Que yo saco a tu jeba Sí, yo la saco Porque tú no sacas a tu jeba Si tú sacas a tu jeba Ella estará contigo Para que lo sepa Yo le compro su ropa Porque tú no le compras nada ¿Qué es? ¡Ay! ¡Sálo, la mano! ¡Sálo! ¡Sálo, la mano! 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 ¡Tú eres una... ¡Tú eres una... ¡Este cinco! Oye, oye Vete a tu lugar Uy, con lo fea que es Dios mío Lo flaca y fea que está Bueno, aquí ya ni las multas valen con las malas palabras, porque estas personas tienen las lenguas. Seguridad, por favor, manténgase cada uno con uno de los bestias estos. Ese huevo gastado, cóbelo todo lo que tú quieras. Viste. ¡Por favor! Mira, hago otra vez en tu casa. Oigan, oigan. ¡Oigan! Flaquita, a tu lugar. A tu lugar, dale. Ustedes dos, ¿por qué se están fajando? ¡Oye! Ay, Dios mío, ustedes lo que son dos porquerías los dos. Te concedo tu demanda. Escúchame, te concedo tu demanda. Te vas de la casa de este hombre por mentirosa, por bretera, por deshonesta, por poco mujer que eres. ¡Silencio! Te concedo la demanda. Te llevas tu ropa y te largas de la casa de este hombre inmediatamente. Y me pagas una multa de 100 dólares aquí. He dicho, caso cerrado. No te pagues más. Eso no vale la pena. No. No te pagues más. Gracias por ver el video